nuevamente ve 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 vamos bebe marie bravo esta prendiendo la bebe marie a ver marie esta prendiendo chicos recuerden que decía bebe entonces voy a ser bebe y entonces voy a soñar que sea bebe y entonces me voy a dormir y voy a acostarme 20 minutos después no puede ser no puede ser posible que marie se haya convertido nuevamente en bebe no puede ser ixa ven a ver marie de nuevo se convirtió en bebe nuevamente se convirtió en bebe marie mira ixa como es posible marie otra vez una bebe yo creo que marie se acostó a dormir y a estar soñando que es una bebe pero mira en realidad es una bebe nuevamente he hecho ixa y existe baby ixa he traído su chupete venga bebe b ¿Cómo fue posible esto, Ixa? Mira, María de Nuevo es una bebé Con pamper Tiene sus peluches ahí ¿Cómo es posible que María se haya convertido Nuevamente en bebé? ¿Será que está soñando? No, pero si es una bebé Entonces nadie sabe cómo María se está convirtiendo en bebé Porque esta es la segunda vez, Ixa, que María se convierte en una bebé Sí, es la segunda vez ya que María se convierte en una bebé Mira su muñeca Y siéntala, Ixa, siéntala, bebé María Juega con ella Vamos a jugar con María ¿Dónde está la niña? Pero al parecer le gusta jugar Mira, se está divirtiendo más que la vez pasada Porque como es una bebé le gusta jugar La vez pasada, la vez pasada, ¿te acuerdas que lloraba bastante? Sí, mucho lloraba Mira, ahora está jugando con sus pichingos Sus ponis El pollo A María le gusta jugar mucho Mira, le encanta jugar Ahora es una bebé Oye, pero sí está bien extraño Cómo María se está convirtiendo en bebé Sí, está bien extraño Pero le gusta mucho jugar a la bebé María ¿Dónde está la bebé María? ¿Dónde está la bebé María? ¿Dónde está la bebé María? ¡Aquí está! ¿Dónde está la bebé María? ¿Dónde? ¡Aquí está! ¿Dónde está la bebé María? ¡Aquí está! Oye, pero le encanta jugar Está muy bonita su muñeca ¿Cómo le hace? El pollo ¿Qué le come el pollo? ¿Dónde está Mariel? Aquí está ¿Dónde está la bebé Mariel? Aquí está Oye, pero pobrecita Mariel Anda a todos Parece que la bebé Mariel ha estado enferma Porque la bebé Mariel anda tos y gripe ¿Anda tos y gripe bebé Mariel? Ay, pobrecita Mira, la bebé Mariel ha estado muy enferma Ay, pobrecita la bebé Mariel A ver, bebé Mariel A ver, bebé Mariel Enseña a ver si tú puedes gatear Mira La bebé gatea Le gusta mucho gatear a la bebé Mariel Bien gatea la bebé Mariel, mira Me gusta mucho gatear a la bebé Mariel Ven, cántale una canción a la bebé Mariel Oye, pero mira la bebé Oye, está más tranquila Casi no está llorando mucho que la vez pasada ¿Te acuerdas la vez pasada que Mariel lloraba, lloraba y lloraba? Mésala y cántale una canción A Rurru curraca A Rurru curraca Ya parió la vaca Tuvo cinco terneritos Por si una garrapata A Rurru curraca A Rurru curraca Ya parió la vaca Tuvo cinco terneritos Por si una garrapata Parece que está durmiendo Oye, pero la bebé Parece que está muy bien A pesar de que tiene tos y gripe Sí, se ve muy bien Pero está enferma Yo creo que es porque Ella está enferma Que ha estado con gripe Se está portando bien Sí, está portando Es una bebé que se porta bien Imagínate que ojalá Si fueran todos los bebés como ella Hay bebés que molestan mucho Que lloran mucho Que quieren esto Pero al parecer María se está portando muy bien Mira Es una niña muy bien portada Se está portando bien Parece que tenía sueño Yo creo que María tenía sueño Está bien alegre y relajada Ahí en su En su sillita mecedora Vean chicos Vean la sillita mecedora De la bebé María Le encanta mucho estar ahí Comía, 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 comía Comía, comía, comía Oye, la bebé María tiene hambre ¿Sabes qué le podemos dar? Le podemos dar un budín Porque a la bebé María le encantan los budines Vamos a dar su budín a la bebé María Qué buena Qué bonito Qué bonito Me parece que tiene hambre Qué bonito Vamos a margar el avioncito Wow Llegó el avioncito Le está gustando mucho el budín Le gusta mucho Avioncito, avioncito Wow, el avioncito ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? Es una bebé Es una mini mouse Tiene pamper Tiene pamper Igual que tú Mira Sí Vale, el avioncito El avioncito Al parecer le gusta mucho Le gusta ser bebé Y se está portando bien Y se está comiendo El avioncito Otro avioncito Viene el avioncito Viene el avioncito Un avioncito Bebé María Bebé María Coma ya Bebé María Bebé María ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Estás comiendo, bebé María? Mmm, qué rico Bebé María Bebé María ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Oye, qué rico Ya está casi por terminarse todo su budín Sí, ya no lo termina ¡Avencito! Ojalá que así fueran todos los niños bebés como María Bien portados Y obedientes Y comer Y que coman Porque hay unos niños que no les gusta comer Y la mamá pelean y pelean para que coman un poquito Y le encanta que juegue al avión con ella, mira El avión, el avión, el avión, el avión ¡Viene el avión! El avioncito viene, 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 viene ¡Pum! ¡Llegó! Oye, ya se terminó todo el budín, María Y se lo terminó todo Tenía hambre ¿Sabes qué hay que enseñarle a María ahora? A dar sus primeros pasos Hay que enseñarle a María a dar sus primeros pasos Catea, bebé María Vente, bebé María ¿Quieres empezar a caminar, bebé María? A dar tus primeros pasos Ok Vamos a enseñarle a los chicos a la bebé María Dando sus primeros pasos Miren chicos, la bebé María Se está levantando y va a caminar nuevamente ¡Ven, bebé María, ven, 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 ven ¡Vamos, bebé María, bravo! ¡Ven, bebé María! La bebé María está aprendiendo a dar sus primeros pasos chicos ¡Ven, bebé María, nuevamente! ¡Ven, bebé María, ven, María! ¡Vamos, María, vamos, María! ¡Vamos! Oye, como que la María ya está dando sus primeros pasos Ya es una niña grande, bien portada, gatea Miren como gatea, ¿ves? Ya puede caminar la bebé María Y ya está dando sus primeros pasos también Le encanta jugar Toma una muñeca, bebé María Aquí está tu muñeca favorita ¿Dónde está la mini? Bebé María Ve a traerle la mini La bebé quiere jugar con la mini mouse Llegó la mini mouse ¡Wow! Mira la bebé María Le gusta jugar Juguemos Mira, María le echó de su comida a la mini mouse ¡Oh no! María le echó de su budín a la mini Eso no se hace, bebé María Los niños no pueden andar Tocando sus juguetes O poniendo sus juguetes en su boca Porque tienen muchas bacterias, bebé Todos los bebés Las mamás tienen que tener cuidado con los bebés A que no agarren cosas del suelo Cosas que están sucias Porque los niños se enferman Se enferman Y agarran bacterias Miren la bebé como juega Hay que tener mucho cuidado mamás Las que son mamás Tienen que tener mucho cuidado con sus bebés A que los bebés se enferman Los bebés son muy frágiles Y hay que cuidarlos bastante De todas las bacterias Que los niños agarran Por meterse a las cosas A la boca Y a veces Tienen las manos sucias Oye, yo creo que la bebé María Tiene sueño ¿Sabes por qué? Porque ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya está oscureciendo Y en parecerle sueño Está oscuro Está haciéndose de noche Y creo que la bebé Quiere dormir Así que hay que ponerle su pijama Cantea bebé María Hay que limpiarla Echarle su cremita Y ponerle la pijama Sí Porque tiene mucho sueño Y la bebé no le quiere Hay que limpiar con toallitas húmedas A la bebé Hay que limpiar sus pies Echarle cremita Y hay que ponerle la pijama Hay que limpiar a la bebé Sí, porque anduvo jugando Hola, bebé María Hay que echarle Ajá, limpiarle las manos Los bebés Los bebés Tienen que acostarse Haciados Tienen que estar Haciados Su núcle Y ahora vamos a limpiar Vamos a hacer su crema Vamos a echarle su crema De antes de dormir Estamos alistando chicos A la bebé María Para dormir Porque ya está oscureciendo Vamos a poner su pijama A la bebé María Tengo una idea Pon la pijama aquí Y después acuestas a la bebé Y la pones encima Así Ahora acuesta a la bebé Y ponla encima Así Así Hay que ponerle bien La pijama a la bebé Al parecer tiene sueño Tiene mucho sueño ya Ya está muy grande Oye, ya está creciendo mucho Por eso ya Ni las pijamas le quedan Porque ya Ya es una niña grande Es una bebé que está creciendo Y su ropa de bebé Ya no le está quedando Hay que comprarle más ropa de bebé Vamos a tener que comprarle más ropa de bebé A la bebé María Ya no le están quedando Las pijamas a la bebé María Sí, porque ya está muy grande Ahora hay que echarle su loción Para que se vaya a dormir Muy olorosa la bebé María Siéntala Siéntala Estamos peinando a la bebé María Es una bebé muy hermosa Es una bebé muy hermosa Sí, ya le toca su siesta Oye, la bebé Oye, la bebé Oye, la bebé Oye, la bebé Y el biberón Hay que hacer el biberón a María Dale su biberón Entonces llévatela a la cama Porque la bebé va a dormir La bebé María va a dormir La bebé María va a dormir Chicos Al parecer suene mucho sueño Ya comió Se durmió Tuvo su siesta Jugó mucho Dio sus primeros pasos Y ahora llegó la hora En que la bebé duerma Voy a apagar la luz Hay algo que le gusta mucho A la bebé María que hagan Y es que le lean Su libro de cuento De hadas Todas las noches Le gusta que leemos Un cuento de hadas A la bebé María ¿Te encanta bebé María Que te le damos un libro Todas las noches Tomando tu pepe? Había una vez Una bebé Que se llamaba María Que era grande Y luego se convertía En bebé Y le gustaba jugar mucho Con su gato Con su gato Y le gustaba jugar mucho Con sus muñecas Que tiene Y le gustaba jugar Siempre jugaba Y era muy obediente Vino un pajarito Y jugó con ella Jugó con ella Y lo comenzaron a jugar Y vino la La bebé María Y se durmió Y se durmió Oye Oye Pero la bebé Está muy atenta Escuchando el cuento Y se está tomando Su pepe Está tomándose Su biberón Me encanta mucho El biberón A la bebé María Enseña el libro De cuento De hadas De María Ese es el libro De cuento De hadas De María Es el libro Que le leemos a María Todas las noches Antes de dormir Es de hadas Solo que nosotros Le contamos a María El cuento de hadas Pero la hacemos pasar Como que ella En la hada Nos referimos a María Como que María es el hada De los libros Que le leemos Todas las noches Ya la bebé María Se tomó su pepe Ya la bebé María Se quedó dormida Vamos a quitarle Su pepe Ya chicos La bebé se durmió Vamos a romperla Se durmió La bebé María Guau chico Ya me dejé Mi quito de bebé Guau María Ya no eres bebé No chico ¿Y qué hiciste Cuando era bebé? Ué mucho Y comí Y lloré mucho Y me comí Un boín Ué Ué Comiste un boín Jugaste Y te gustó ser bebé Sí Te convertiste De nuevo en bebé María Sí ¿Tú tienes superpoderes Para convertirte en bebé? Sí Poderes ¿O soñaste que eras bebé? Sí ¿Soñaste que eras bebé? Sí ¿Soñaste mucho? Sí ¿Y qué les vas a decir A los chicos? Espero les haya gustado Chicos Ya Suscríbete al canal Lele like Y comparte con los sabíos Adiós Muah Chеровé No spine Cards No 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 Si ¿Me